ibrahim comentaron que tornado las estuvo entrenando verdad para que de buena pelea sin playera dicen aquí los muchachos pero no se puede verdad también hay que ser respetuosos los padres muchachos salbrota control en esas hormonas hombre sin playera dice listo los guantes bueno donde está la porra de ella eso ok vamos al centro del ring el saludo deportivo se chocan los guantes ahora sí amigas y rivales pero aquí en el ring por ahí me dijeron que esto va por alguien verdad ok cuando contemos todos a la una a las dos y tiempo ahí está adelante no me pegues ahí está ahí vamos a noelia ahí está noelia ahí está noelia ahí está lety así la conoce como lety mejor se defiende con todo ahora los están dando y está mejor que la pelea de los hombres ese aplauso eso ese grito eso para que también se emocionen ahí está ella recibiendo las cachetadas ahí dice don toy ahí está ahí está ella le está dando con todo ah verdad aquí ya no puedes agarrar cabello jajajaja ok ahí está ella que trata de defenderse pero recibe da la cara mejor dame dice jajajaja ahí está cuando el referee también los separe también adelante jajajaja ese aplauso adelante el tiempo sigue si quiere paramos el tiempo descansa jamás paramos el tiempo porque estamos en esta pelea porque no se han rendido adelante adelante que dice ella esta bien con eso quieres mas jajajaja dale cierto adelante lety esta puesta esa esta quieres mas dice tu dime dice tu dime dice ella le dice al rato te pago ya no me des fuerte jajajaja ok adelante que dice muchachas le sigue ese chiflido eso para que se motiven adelante que dice el referee muchachas adelante eso eso me gustaba el tiempo faltando 30 segundos para que termine el primer rol ahí esta ya aprobó ya aprobó la primera el primer guantazo ahí esta ella contra las cuerdas que trata de salir pero Leticia esta con todo encima ahí estan los guantes ahí ahí estan los golpes ay 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 el Leticia es un enemigo jajajaja ahí esta Leticia Leticia que le da con todo y en la cara el si se ve que entreno o no entreno con tornado ahí esta tiempo ahí esta ese aplauso esta mejor que la pelea de los hombres y con todo respeto que bonito cuando también las mujeres se atreven a participar en este tipo de deportes que son es un deporte rudo agua por favor ahí pero la presión dice bueno normalmente así es este tipo de eventos cuando los golpes este son en la cara pues si duelen verdad mañana vamos a ver a ver como van a andar jajajaja no es cierto es es normal ahí para que también la gente sepa una vez yo me subí y créeme la presión ahí te come el aire se te acaba y la presión también de la gente y más cuando los hombres chiflan eso es todo que bonito cuando también la gente se pone a participar hay hay peleas pues si el tiempo nos da hay peleas de exhibición de un minuto sale para la última pelea y ya la comisión estaría decidiendo los premios de acuerdo a como ellos pues también vieron la participación de cada quien y si hay más dinero pues puede ser que echemos a dar otra pelea nosotros también aquí estamos tratando de ayudar apoyar un rato porque la comisión nos dio esa orden adelante referee cuando usted lo indique usted manda ahí en el cuadrilátero a la una a las dos y a las tres adelante ahí ahí vemos a ella que trata de soltar el golpe pero no puede la llaga contra las cuerdas le explique no para de soltar el golpe no sé de dónde saca fuerza para que usted la conozca eso señorita va cada cada semana a correr hasta los palmares para que usted tenga conocimiento ahí está ay 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 Elia con cuidado por favor ahí está ah verdad no es lo mismo cuando le pegas a tu hijo cuando no te obedece ahí ahí vemos a Elia ese aplauso cuando menos ahí está Elia adelante todo bien Elia también tienes el derecho de rendirte eso tenía que ser policía no se rinde ese aplauso ahí vemos a Leti que espera con un golpe ay mamita mía se están dando con todo ahí está Elia dice otra vez donde estoy dice ahí está Leti que no para de ir hacia adelante por esos golpes con la guardia arriba luego se ve que Leti está muy al pendiente que trata de hacer ya bajó la guardia Elia ay mamita mía para mí para mí ya hubieran rompido mi nariz dijeran por ahí ya hubieran rotado mi nariz 30 segundos adelante el referee o que dicen ellas ahí vemos se aplaude la condición de las mujeres porque es mucha presión estar en el cuadrilátero el 25 de julio veíamos una pelea de un knockout knockout muy bien un knockout adelante adelante falta muy poco tiempo 10 segundos adelante que dicen que dicen el referee tiempo se acabó la pelea hay que reconocerle el valor para estas dos mujeres que se oigan ese aplauso 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 no es cierto yo sé que mañana descansas ¿verdad? ok adelante ok pues según aquí el juez el juez y también a petición de la comisión con esto estaríamos terminando las peleas formales porque los premios porque los premios fueron donados y lo publicamos también a la comisión para que de una vez pues le entregue los premios en esta pelea gana Noelia sale en esta pelea para que el público tenga conocimiento gana Noelia y en segundo lugar obviamente automáticamente queda Elia Alejo ok adelante por favor todos al ring rápidamente a los competidores que estuvieron en el box rápidamente al ring por favor para avanzar el primer ganador José Luis Padrón que recibe la cantidad de mil pesos fuertes los aplausos ahí está hay que tener mucho valor para estar en el ring y como segundo lugar de esa pelea Hugo Diego Hugo Diego Barrera es el recibe la cantidad de trescientos trescientos pesos nos indica la comisión de festejos adelante Hugo recibe manos del tesorero de la comisión de festejos fuertes aplausos como ganador de la segunda pelea como ganador de la segunda invitamos al peleador Johnny Velasco para que pase en frente de los representantes de la comisión de festejos recibe mil pesos en efectivo para que quede evidencia para que la familia sepa en manos de los patrocinadores ahora sí que los que dieron el efectivo el dinero para que sepan que se está entregando ese dinero como segundo lugar tenemos de esa pelea a Luis López para que pase por favor ahí con los representantes de la comisión recibe hermanos del tesorero de la comisión trescientos pesos ese aplauso por favor y en la tercera pelea el ganador fue Mario Reyes por favor lo invitamos para que pase ahí recibe mil pesos hermanos de la del presidente de la comisión de festejos del señor Jorge Lucas y como segundo lugar a Everardo Asiel también de la Candelaria ese fuerte aplauso porque nos visitaron amigos de la Candelaria recibe la cantidad de trescientos pesos también quinientos quinientos pesos ok nos aclara la comisión que él allí perdió en esa pelea no se rindió con ese aclarado para que usted sepa y en la pelea de mujeres que yo creo que se merece más que nada los aplausos esa pelea de Noelia y ella la ganadora es Noelia la invitamos para que pase ahí con la comisión y recibe la cantidad de mil mil pesos invitamos también a Elia para que pase con la comisión y recibe la cantidad de quinientos pesos fuertes fuertes aplausos agradecemos agradecemos también a la comisión de festejos que trató de organizó este evento mejor dicho esta competencia a todos los patrocinadores que ya mencionábamos hace rato y también nosotros aquí estamos aportando nuestros granitos gracias a la comisión que también nos invitó por nosotros no hay ningún problema aquí estamos apoyando a la comisión agradecemos a toda la gente que estuvo detrás de este evento al referee a los donadores también del ring al amigo tornado que cumplió como juez y también a todos ustedes que participaron con los aplausos con los gritos en este gran evento ha o